Música Queridas y queridos estudiantes de la Universidad Continental, para mí como vicerector de gestión académica es un gusto y un honor poder dirigirme a todos ustedes antes del inicio del periodo académico 2022-1. Hemos tenido que afrontar grandes retos, pero hemos salido airosos y estamos acá listos para seguir asumiendo nuevos retos en este inicio del periodo académico. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Dimensión Continental. Conecta con tu fuerza emprendedor.